Una semana más les recuerdo que con el diario El Pueblo de Albacete junto al suplemento de Historia Local Oretanos les ofrecemos un DVD del coleccionable Este es mi Pueblo. Este sábado solo por un euro más, la primera parte sobre Elche de la Sierra situado al suroeste de la provincia de Albacete y concretamente a 96 kilómetros de la capital está rodeado por los municipios de Aina, Lietor, Letur y Férez. A Elche de la Sierra podemos llegar muy fácilmente. Para ir a Elche de la Sierra desde Albacete tomaremos la A30 donde llegaremos a Ellín. Una vez llegados a esta localidad seguiremos por la Comarcal 412 hasta alcanzar nuestro lugar de destino. La localidad posee un número considerable de aldeas que configuran el municipio. Entre las pedanías más importantes a reseñar se encuentran Fuente del Taiz, Gallego, Horno Ciego, Longuera, Peñarrubia, Puerto del Pino y Corto y Villares. Hay muchas razones hermosas por las que es recomendable dejarse caer por Elche de la Sierra. Es de destacar en el municipio las fiestas del Corpus en las que las calles son tapizadas de alfombras de serrín coloreado para el paso de la procesión. Buen motivo para una visita a esta localidad albacetén. Sus alrededores son de gran interés espeleológico donde destacan las simas de Hoya Nevada y la Cueva Encantada. Para hablarles de la historia de este municipio albaceteño me remonto al siglo III a.C. cuando Amílcar Barca, el famoso y victorioso general cartaginés padre de Aníbal y fundador de la Plaza Fuerte de Acra Leuda, futuro emplazamiento de Alicante, llega a la entonces Eliqué, Elche de la Sierra. Amílcar permite a una gran parte de su ejército que se retiren a la ciudad de Acra Leuca, mientras él continuaba el cerco confiando en la ayuda prometida por algunos régulos hispanos. Entre estos se encontraba el jefe de los oretanos, Orizón, cuya intención no era precisamente ayudar a los cartagineses, sino a los situados. Durante la noche, los oretanos incendiaron carros llenos de teas y tirados por bueyes, deshicieron el campamento cartagines, siendo imposible el tomar Eliqué. La antigua Elchecico era el centro de la vida económica y comercial de la zona. Un reflejo de la importancia que tuvo es su enorme iglesia colegiata de Santa Quiteria. Es un importante edificio neoclásico, de cuidadas proporciones, que se mezcla con las sencillas casas de arquitectura popular. La construcción se atribuye al arquitecto Francisco Pérez Rodríguez en la década de los 80 del siglo XVIII. Su estructura es jesuítica, con planta de cruz latina, capillas laterales unidas entre sí y cabecera plana. Destaca también, situado en la Plaza Mayor de la Villa, el ayuntamiento, construido en el primer tercio del siglo XIX, pero de igual modo, para disfrutar de un merecido descanso, es obligada la visita al Parque de la Concordia. La zona verde de la localidad más visitada, ya que cuenta con una importante flora autóctona, además de llorones, chopos o pinos, que proporcionan sombra y belleza. El parque también cuenta con una zona infantil y fuente donde refrescarse. Como cada semana, esto que les cuento es tan solo una pequeña muestra de todas las curiosidades que pueden conocer, si mañana solo por un euro más, con el diario El Pueblo de Albacete y junto al suplemento de Historia Local Oretano, se llevan un DVD como este, del coleccionable Este es mi pueblo. Esta semana, la primera parte sobre Elche de la Sierra. Háganse con ella. El Pueblo de Albacete